Hola amigos, en este video contestamos Ciencias Naturales Cuarto Grado de Primaria. Te invito a que veas la información y la compartas a aquellos que la necesiten. Que te suscribas y me regales el like. En la página 26 de tu libro tenemos el tema El Aparato Respiratorio. El aparato respiratorio consta de diferentes partes. Vamos a analizar cuáles son. Te dice que consta de la nariz, es decir, que la nariz es parte de este sistema respiratorio. La laringe que está representada desde esta parte de lo que es la garganta, de hasta arriba, hasta como por acá. Es decir, como por aquí, hasta acá, está la laringe, por esta parte de aquí. También está formada por la tráquea, que es esta. Los pulmones, estos de color rojo, tenemos el pulmón derecho y también el pulmón izquierdo. Es decir, que el sistema respiratorio tiene dos pulmones. También tenemos los bronquios, que son estas como ramificaciones que están aquí. Y también tenemos los alveolos, que vienen siendo estas puntitas que salen de las ramas, digámoslo así, son los alveolos. Su función es abastecer de lo que es el oxígeno al cuerpo y también desechar el dióxido de carbono. Así es que su función del aparato respiratorio es que el cuerpo siempre tenga oxígeno y desechar todo eso que no sirve, que viene siendo el dióxido de carbono, con respecto al oxígeno que obtiene. Porque recuerda que respiramos oxígeno y al pasar por nuestro cuerpo, este se va convirtiendo, digámoslo así, en dióxido de carbono, que es lo que sale de la nariz. El aire entra por la nariz y nuestro organismo, ¿qué es lo que hace? La filtra, la calienta y humedece ese aire que entra por nuestra nariz. De ahí pasa por lo que es la laringe para llegar a la tráquea y después llegar a lo que son los pulmones. Hasta ahí llega lo que es el oxígeno. ¿Qué es lo que sucede después? Los alveolos, que son unos que están por acá dentro de los pulmones, unos diminutos sacos que se encuentran en los pulmones, el oxígeno pasa a la sangre. Es decir que por medio de los alveolos, que son estos puntitos, él capta, captura el aire y lo lleva hacia dónde? Hacia la sangre. También en los alveolos se deposita el dióxido, es decir que él, o sea los alveolos captan, capturan lo que es el dióxido de carbono que no necesita el cuerpo y lo va a llevar hacia dónde? Lo expulsa fuera del cuerpo. Entonces esa es la función muy importante que tienen los alveolos. Ellos capturan el aire que respiraste y lo mandan hacia lo que es tu cuerpo por medio de la sangre y también los alveolos capturan el dióxido de carbono que es la parte en lo que se convirtió el oxígeno y lo expulsa fuera de tu cuerpo. El oxígeno es llevado por los glóbulos rojos, unos componentes de la sangre. Hacia el corazón y luego se distribuye todo el cuerpo. Este oxígeno entonces que capturan los alveolos lo llevan hacia dónde? Hacia lo que es un componente de la sangre, hacia el corazón y el corazón expulsa estos glóbulos rojos a través del cuerpo que se distribuyen por todo tu cuerpo. Por eso el aparato respiratorio está relacionado muy cercanamente o de manera directa, que te lo dice, con qué sistema? Con el sistema circulatorio. Estos dos sistemas, el respiratorio y el sistema circulatorio van unidos pegaditos de la mano. Si tú visitas Next Primaria y le das clic en lista de videos, te aparecerá esta pantalla. Selecciona el grado que estés cursando, ejemplo cuarto grado, el cual te aparecerá esta otra pantalla. Dale clic en la materia que desees estudiar y verás la lista de reproducción. Busca el número de página que tú desees estudiar o hacer tu tarea. Dale clic y listo. La acción de jalar el aire hacia los pulmones se le llama como inspiración o inhalación. Cuando tú respiras hacia adentro, que te metes el aire hacia tus pulmones, se le llama a este proceso inspiración o inhalación. Y cuando tú expulsas ese aire hacia afuera, se le conoce como expiración o exhalación. Estos movimientos son involuntarios. Recuerda que involuntarios es aquel movimiento donde tu cuerpo ya sabe que tiene, en este caso, que respirar. No tienes que estar pensando constantemente que respires. Simplemente tu cuerpo respira de manera natural y sin que lo estés haciendo tú con tu mente. Aunque aquí te comentan que en ciertas medidas tienes tu control sobre esa respiración. Puedes detener lo que es la respiración. Cuando agarras mucho aire y dices, no voy a respirar, a ver cuánto duro. Estás, en cierta forma, controlando este movimiento involuntario. Pero, cuando el cuerpo siente que le falta lo que es el oxígeno, inmediatamente sentirás el impulso y la necesidad de respirar. Porque es una forma en que tu cuerpo te dice, o respiras o respiras, o algo me va a pasar aquí. Un ejemplo sería cuando estamos comiendo y sentimos que nos ahogamos, tenemos esa necesidad de querer respirar a toda costa. ¿Por qué? Porque es un movimiento involuntario que tu cuerpo sabe que requiere lo que es la oxigenación para poderse mantener con vida. En esta otra imagen tienes que hacer lo siguiente. Te preguntan, ¿qué parte del aparato respiratorio identificas en la imagen? Así es que aquí tú tienes que analizar y escribir qué es lo que tú reconoces. Por ejemplo, yo reconozco la laringe y le puse una flecha, la tráquea, el pulmón derecho, pulmón izquierdo, los bronquios, los alveolos. Todo lo que tú reconozcas lo vas a ir apuntando. Y recuerda colocar la flecha de acuerdo a lo que tú reconozcas de este sistema respiratorio. Y luego aquí te dice que los glóbulos rojos transportan el oxígeno a todos los órganos de tu cuerpo. Bien amigos, esto sería todo en este video. Espero que te haya servido la información. Si es así, te invito a que la compartas a aquellos que la necesiten. Que te suscribas y que le des clic en la campanita de las notificaciones. Y no olvides regalarme ese like que tanto me sirve. Bien amigos, esto sería todo. Nos vemos bien prontito en el próximo videito. Bye bye.